¿Qué es el nombre de nuestro cuento? La ratita presumida. ¡Muy bien, Alexandra! ¡Excelente! Muy bien, Alexandra, te voy a dar un besito. Muy bien, la ratita presumida. Ahora, ¿quién más le vas a preguntar? A ver... Le voy a preguntar a mi amigo... La pregunta es... Rodrigo Andrés, ¿qué se encontró la ratita presumida? ¿Qué se encontró la ratita presumida? Vengo aquí. ¿Qué se encontró? Un chancho. ¡Un chancho! Se encontró un chanchito. Claro, pero luego de ponerse su listón en su colita, ¿verdad? Pero cuando estaba barriendo la ratita presumida, ¿qué se encontró? ¿Qué se encontró, Joaquín, cuando estaba barriendo? ¡Una moneda! ¡Excelente, Rodrigo Andrés! ¡Muy bien! ¡Se encontró una moneda! Muy bien, ratita, dale un besito mini. ¡Ay, muy bien, Rodrigo! ¡Excelente! Muy bien, a ver, siguiente pregunta. Le vamos a hacer a nuestro amigo... ¡A nuestra amiga Brianna! ¡Ahí está Brianna! ¡Mi amiga Brianna! ¡Muy bien, Brianna! A ver, ratita, ¿ya estás lista? Sí. Eh, Brianna, ¿qué se compró la ratita presumida con su moneda de oro? ¡Ah, un listón! ¡Un listón! ¡Excelente, Brianna! ¡Muy bien! Ahora sí puedes darle un besito, mini. ¡Mmm! ¡Muy bien, Brianna! ¡A costado! ¡Rápido, rápido! ¡Peluchitos, peluchitos! ¡Todos nuestros peluchitos a nuestros costados! A ver, ahí está, este, Yare tiene sus discípulos. ¡Ay, Yare, ponlos en la mesa! ¡Date de ponerlos en la mesa! ¡Ahí está! ¡Ahí están mis discípulos, ah! ¡Ahí tengo un discípulo para acá, otro discípulo para acá! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Preparados! ¡Todos nos apegamos a la cámara para que nos podamos ver, ¿ya? ¡Todos, por favor, apegaditos a la cámara para poder verlos! ¡Vamos a hacerlo todos! Yo voy a ver quién está haciendo y estoy anotando, ¿ah! A ver quién lo está haciendo hermoso. Yo estoy viendo acá y estoy anotando quiénes son los niños que lo están haciendo súper bien, ¿ah? Por si acaso. Estoy observándolos, estoy observando. Vamos a hacerlo todos juntos. Traigan sus peluchitos, por favor, al costado para que sean sus discípulos. ¡Gía, trae tus peluchitos para que sean sus discípulos! ¡Todos, por favor! Yo les voy a avisar. ¡Eso! ¡A la una! ¡A las dos! 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 Gracias.